Grave sigue siendo la condición de salud del defensor de deportes Temuco, Pablo Tárola, que se mantiene conectado a un respirador artificial, tras el grave accidente que sufrió el último viernes en la Ruta 5 Sur, a la altura de la localidad de Cajón. Otárola, de 28 años, quien se dirigía junto a su pareja rumbo a Concepción, resultó con diversas lesiones musculares y con compromiso neurológico. El padre del jugador se aferra al milagro de que su hijo salga victorioso de quizás el partido más complicado que le ha tocado enfrentar en su vida. Pero sí esperanzado de que, pidiéndole a Dios, que por favor haga un milagro y pueda recuperar el hijo, que en este momento está grave, gravísimo, y solamente teniendo fe que Dios lo pueda hacer el milagro y se recupere, Pablo. Los hinchas también han manifestado su apoyo al jugador con banderazos y cánticos de apoyo, algo que enorgullece a la familia, que ha visto el cariño que ha cosechado el futbolista en su paso por la institución Albiverde. La realidad es que muy sorprendido, nunca esperé de que el apoyo que he recibido de Deportes Temuco, como dirigentes, jugadores, simpatizantes, es algo que realmente me llenó de emoción a mí y a mi señora, porque nunca esperamos haber tenido esta clase de apoyo, en la cual me di cuenta de que Pablo es muy querido acá en Temuco, y eso me deja muy contento. El plantel volvió a los entrenamientos, pero con una sensación distinta a los días anteriores, la falta de Pablo Tárola, que lucha por su vida, hace falta al interior del club. El plantel entrenó hoy día, ya comenzamos los entrenamientos para preparar lo que va a ser el partido del día sábado frente a San Felipe, con un dejo de tristeza, con sensaciones muy encontradas hoy día al comienzo del entrenamiento, y obviamente que nos falta alguien que es muy importante y por el cual estamos todos muy preocupados. Pablo Tárola, defensor central de Aguirrido dentro de la cancha, sigue dando la batalla para salir airoso de este duelo y ganar este partido.